Hola, buen día. Este es el informe del viernes 3 de abril. A la fecha son 13 las personas que se encuentran cumpliendo la cuarentena. Dos de ellas completan los 14 días el día de hoy. Todos sin síntomas a la fecha. Aún nos encontramos a la espera de los resultados que confirmen o descarten COVID-19 en el paciente en estudio. El Gobierno Nacional generó un nuevo decreto en donde define cuáles son las actividades esenciales. Incluyendo el desmalezamiento y el mantenimiento de los hogares. Como así también qué productos se puede vender en los corralones. No se modifica por este nuevo decreto lo que ya hemos autorizado desde el día lunes. Y extendidos certificados para realizar actividades. Como los parqueros en un horario de 12 a 16 horas. Y para el resto del mantenimiento en hogares de 8 a 16 horas. Siempre cumpliendo con las medidas de seguridad. Usando barbijo, manteniéndose a dos metros de distancia con la otra persona. Y no yendo más de una persona por domicilio. Se aclara que no habilita a realizar actividades en obras nuevas. O que impliquen el trabajo de más de dos personas en la obra de construcción. El día de hoy los jubilados irán a los bancos a cobrar sus haberes por caja. Es un tema que al Comité de Crisis lo preocupa. Por lo que se habló con las autoridades de los bancos para que se refuerce la higiene de los mostradores, los cajeros y las barandas. También desde la municipalidad se dispuso personal para que esté poniendo alcohol en gel al ingreso y a la salida de los bancos. Como así también para ordenar las filas y mantener la distancia entre personas de dos metros. Si sos jubilado y hoy vas a salir al banco, te pedimos que no te toques la cara, que tosas o estornudas en el pliegue del codo. Que al regresar a tu casa tomes las medidas de seguridad como son sacarse el calzado, higienizarlo, desinfectarlo con agua con lavandina, sacarse la ropa y bañarse. Por otro lado, refuerzo y repito una vez más la importancia de cuidar a las personas más vulnerables. Si sos mayor de 60 años o tenés diabetes, tenés alguna enfermedad respiratoria, cardiovascular, renal o bien sos inmunosuprimido, no tenés que salir de tu casa. Si tenés personas que conviven con vos que son las que van a salir a hacer las compras o la compra de medicamentos o las salidas necesarias, que sea lo mínimo indispensable, que sea una persona por familia y que al regresar tome las medidas de seguridad que anteriormente mencioné. Si viven dos personas mayores juntas, en donde los dos son vulnerables, tienen alguien que los ayude y les hacen las tareas de comprar medicamentos o alimentos, no los dejen entrar a la casa, que dejen todo al ingreso y no tengan contacto, porque de esta manera disminuimos el contagio. Sabemos que son medidas que van a prevenir que se enfermen las personas que son más vulnerables para esta infección y que más riesgo corren. Recordamos que todo lo que ingrese a la casa hay que desinfectarlo con agua con lavandina. La dilución correcta es en un litro de agua 10 mililitros de lavandina. Una vez que se desinfectan las superficies, dejarlo actuar 30 minutos. El lavado permanente de manos es otra medida sumamente importante. Es responsabilidad de todos cuidarnos y cuidar a los demás. Muchas gracias.